La Escuela de San Paul de Mar La fórmula que vamos a hacer nosotros es la que se llama RoomScape. Este programa, la idea que tiene o la finalidad que tiene es integrar a personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral. Pues hoy hemos tenido la gran experiencia de poder participar junto con el programa Juntos Somos Capaces de la Fundación Maffre y la chef Carmar Roscayena en esta actividad aquí en su casa. Muy entregados. Por mi parte, realmente me he visto, pues, estaba motivada por realizarlo, muy feliz por el resultado. Muy bien, sí, señor. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora separamos esto, que no hay ninguna que entende, lo sabéis. Sin duda es muy importante poner foco de atención a la realidad, a la realidad de la vida, a la realidad social, a las personas que se están formando para su futuro. Y buscar un camino donde sean felices y capaces realmente de realizarlo, sí. Porque la cocina es como divertida, hacer comida y muchas recetas y eso a mí me gusta mucho. Si todos están alineados en la misma filosofía, sí. Juntos conseguiremos grandes retos. Juntos somos capaces. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!